Conocer y cumplir a tiempo con el pago de los servicios que su empresa requiere para funcionar correctamente le permite tomar mejores decisiones para su crecimiento. Optimice sus recursos y dele prioridad a los pagos recurrentes de su empresa para tener una adecuada gestión administrativa. Acuerde o planee de manera óptima los tiempos y formas de pagos con los proveedores y su personal administrativo para facilitar el flujo de efectivo. Destine un porcentaje fijo de su presupuesto para cubrir los pagos de su empresa. Así podrá establecer límites y mejorar el control de gastos. Para optimizar sus procesos administrativos con las tarjetas corporativas American Express puede inscribir su empresa al programa de cargos automáticos con el cual puede configurar el pago de servicios como telefonía fija y móvil, papel de guía, peaje, seguros, mensajería y más de manera rápida y sencilla. Así facilite la administración y mantenga el buen funcionamiento de su empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!